Ricardo Monreal y Lorenzo Córdoba se quisieron fregar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y una vez más queda claro que Monreal, a pesar de que diga apoya al presidente Andrés Manuel, está esperando una oportunidad para tratar de quedar bien con sus patrones, con todos aquellos que dañaron a nuestro país. En el Senado de la República hubo una reunión a puerta cerrada con Lorenzo Córdoba y lo peor es que ni siquiera los senadores de Morena estaban informados. Esto obviamente no se puede quedar así y es que ninguno de estos mezquinos tiene el derecho de reunirse a puerta cerrada cuando ellos son nuestros trabajadores. El pueblo es el que manda y debemos de saber qué es lo que hablan todos estos mezquinos porque no podemos permitir que una vez más se hagan reuniones en lo oscurito donde pactaban y perjudicaban a nuestra nación. Al respecto, los senadores de Morena ya se pronunciaron y vaya que le pusieron una tunda a Ricardo Monreal. Pero qué es lo que está pasando en esta reunión que, ojo aquí, todos los mexicanos debemos de saber, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Una vez más, Lorenzo Córdoba sigue haciendo de las suyas. Y es que a toda costa quieren frenar el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora acudieron al Senado de la República para obviamente despotricar en contra del plan B impulsado por el presidente, que busca fortalecer nuestra democracia y acabar con los privilegios de todos estos mezquinos. Hemos visto toda una campaña de desprestigio en contra de la reforma. Y ahora pues ya más de 80 colectivos se han sumado para tratar obviamente de frenar este plan B. Desde un inicio se dijo que todo esto terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mismo presidente ya lo dijo, que llegue hasta las últimas consecuencias. Pero no se puede permitir que estos señores se sigan sintiendo dueños de nuestra democracia. Pues ahora no solamente el frente es en la Suprema Corte, sino que también es dentro del mismo Morena. Y es que Ricardo Monreal una vez más hizo de las suyas. Y a puerta cerrada, escucharon muy bien, a puerta cerrada, Ricardo Monreal se reunió con Lorenzo Córdoba y con otros presuntos especialistas. Escuchemos qué fue lo que dijo Lorenzo Córdoba a la salida de esta reunión. Y que es muy lamentable, porque otra vez estamos cayendo a las reuniones en lo oscurito, donde pues simplemente se pactaban y trataban de llegar a arreglos que perjudicaban a nuestro país. Escuchemos familia qué fue lo que dijo Lorenzo Córdoba. Que va a ser auxiliada por un persona, por una persona. Es lo que dice la reforma. Díganme ustedes, si estas funciones que hoy realizan cinco profesionales van a poder realizarse en tiempo y forma y sin poner en riesgo que haya casillas, que las casillas se instalen donde tienen que estar, instalarse. Que estén integrados por quienes deben estar integrados. Aunque sea por repetición. A ver si me doy a entender. A ver, intenten. Voy a intentar. Con toda la claridad y hasta despacito. ¿Quieres ser corcho lata? Ni quiero. Primer punto. Ni debo, segundo punto, porque si me aspirara a un cargo de elección popular, le daría la razón a los que han venido mintiendo desde hace años, diciendo que el trabajo del INE es para posicionarnos o para aspirar a algún cargo público. Déjeme decirlo así, como suele decirse. No somos iguales. Y en tercer lugar, ni puedo. Porque la constitución es muy clara y yo siempre he respetado la constitución. La constitución en el artículo 41 dice que todos los que hemos sido consejeros electorales no podemos ocupar un cargo en los poderes en cuya elección participamos. O sea, nada de embajada ni nada. No puedo, ni quiero, ni debo. Ni podemos ocupar una candidatura a cualquier cargo de elección popular en los dos años posteriores al término del mandato. Pues ahí está, familia, lo que dijo Lorenzo Córdoba. También le preguntaron, por supuesto, sobre el tema de la elección en el 24, si va a buscar ser candidato. Y es que, como les digo, pues lo que queda claro y queda de manifiesto es cómo estos consejeros han utilizado de manera despreciable este organismo que es tan importante para los mexicanos para sus propios fines. Lo peor, familia, es que de esta reunión en la que sale Lorenzo Córdoba hay muy machuchón, muy creído, muy alzado, porque así es este señor, se siente de la alta alcurnia, se siente una intocable, se siente Dios prácticamente. Pues lo peor es que los senadores de Morena, pues no sabían ni siquiera de esta reunión que sostuvo con Ricardo Monreal. Y aquí tenemos lo que compartieron, lo que comentan los senadores de Morena, encabezados por César Cravioto, quien tronó en contra de Lorenzo Córdoba y que tronó en contra de todos los mezquinos. Lo peor, familia, es que aquí también nos damos cuenta de las grandes divisiones que existen dentro de Morena, a pesar de que se diga que hay unidad ahí en el Senado de la República. Ricardo Monreal abrió ya una afrenta, creció más la ruptura ahí dentro de la bancada del partido que encabeza el presidente Andrés Manuel y quien sale perdiendo, pues los mexicanos. Escuchemos qué fue lo que dijo César Cravioto, un mensaje para todos aquellos que pues a cada rato dicen que se debe de defender al INE y que Lorenzo Córdoba es democracia. Yo me acabo de enterar porque me comentó la senadora presidenta de la Comisión de Gobernación que se iba a hacer esta reunión y que le pidieron estar. Yo con toda sinceridad creo que ya escuchar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama pues ya es escuchar a dos que ya no son árbitros, que ya son jugadores de la derecha. Seguramente le van a venir a pedir a Rementería o a algún otro coordinador parlamentario de la derecha que los incluyan en sus listas de candidatos para el 2024. Ellos ya perdieron toda imparcialidad, ya no tienen credibilidad, ya no actúan como árbitros, ellos ya son jugadores de la derecha. Entonces, tal vez a Rementería le vengan a pedir un huesito para el 24 o al coordinador de MC, ¿cómo se llama? A Dante Delgado o al exsecretario de Gobernación. Tal vez ahí se acuerden entre ellos qué cargo le dan o qué candidatura le dan a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Es intrascendente ya lo que diga Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ya no tienen un milímetro de credibilidad. Además ya en dos meses afortunadamente se van. Pues ahí está familia y es completamente cierto. ¿Qué credibilidad tiene Lorenzo Córdoba para seguirlo escuchando? Para darle, en este caso, espacios tan importante como el Senado de la República y peor aún, reunirse a puerta cerrada con este mezquino. Aquí tenemos esta imagen que va a quedar para la posteridad. Lorenzo Córdoba y Ricardo Monreal, pues muy contentos, muy felices. Obviamente, pues cada uno sirviéndose y beneficiándose de estas reuniones. Ya vimos cómo Ricardo Monreal, pues ya también tiene una lucha muy clara con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya el presidente también ha mandado mensajes en contra de Ricardo Monreal. Y lo peor, familia, es que Ricardo, pues diciendo que se tiene que escuchar a todos, que se debe de ser abierto, pues ya también dio a conocer que lo seguirá haciendo, que no va a tener empacho, que se va a reunir con cualquier persona, a pesar de que obviamente quede claro que esto perjudique al movimiento. Escuchemos, familia, a Ricardo Monreal, un pedacito de lo que dijo, porque les voy a mostrar un video que tumba por completo toda esta campaña en contra del presidente Andrés Manuel y de la reforma al Plan B. Veamos el video. Muy sobria, muy respetuosa, una reunión muy amable entre todos, porque el diálogo es lo que nutre la democracia. ¿Les tendrán preocupaciones? Sí, sí. ¿Cuáles? No, son bajos, o sea, no podría resumírselas, porque fueron siete exposiciones. Y vamos a transmitírselas a los senadores. Estuvieron las bancadas, todas las bancadas, se escucharon. Y vamos a revisar nosotros con mucha seriedad el documento que hemos presentado. ¿Esto presentaría cambios? No, no, nosotros, en eso no se involucró nadie. Les quiero comentar que en la parte del proceso legislativo pendiente en el Senado, nadie se involucró, nadie lo deliberó, nadie lo discutió. Porque ellos saben, y nosotros sabemos, que el proceso legislativo, por concluir, solo abarca un artículo, el artículo 12. Y todos sabemos que nadie puede alterar eso. Todo el paquete que contiene la normatividad de las cuatro leyes electorales en materia electoral, esas no se pueden modificar porque ya se aprobaron por ambas cámaras y solo se regresó al Senado un solo artículo que sin estar aprobado ese artículo no puede concluirse el proceso legislativo. Y en eso todos estamos de acuerdo. Nadie discutió los procedimientos del Senado frente a lo que la ley y la Constitución previenen para tal efecto. Entonces fue una reunión amable, fue una reunión sí de conceptos y fue una reunión de preocupaciones. Pues si es una reunión de conceptos y de preocupaciones, pues ¿por qué no abrirla al público? ¿Por qué siempre hacerlo en lo oscurito? Y es que así actúa Ricardo Monreal. Pero escuchen familia, a ustedes, a todos los que defendían, a los que hoy defienden al Instituto Nacional Electoral, pues que hablaban en el 2017, cómo las cosas cambian y nos damos cuenta que esos personajes lo único que buscan es mantenerse, es tratar obviamente de beneficiarse y de seguir manteniendo sus privilegios. Cambian de intereses como se mueve la marea y esto familia pues no se puede permitir. Ya basta de gatopardismo y de mezquindades. Escuchemos a Denis Dresser, a Sergio Aguayo, a Cuauhtémoc Cárdenas exigiendo la salida de los consejeros del INE. La organización ahora también quiere que se vayan los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Una profunda renovación del Instituto Nacional Electoral en su consejo y en sus aparatos técnicos. Y todas aquellas que tienen que ver con el manejo de la elección han tenido que ver para que estas elecciones sean manipuladas y esto tendrán o tendrían que evitarse en el 2018 y de ahí en adelante. Este 18 de julio, la agrupación argumentó que el INE sirve a intereses externos. Estamos ante una institución que perdimos hace años, perdimos en el 2003 para ser más preciso, porque el INE ahora es una institución secuestrada por los partidos políticos y secuestrada por las autoridades. No esperarse al 18 a averiguar, sino desde antes exigir que se modifiquen las condiciones. Pues ahí está familia, ustedes mismos ya lo vieron como estos personajes pues cambiaron su punto de vista, como cambiaron su forma de pensar y aquí los únicos que realmente somos perjudicados somos los mexicanos porque nos damos cuenta como quieren manipularlos y como quieren manipularnos, perdón, y como pues buscan engañarnos. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.